Entonces, este trabajo se les estoy mandando a hacer desde ahora, pero van a tener un mes para realizarlo. Ya, les estoy dejando ese tiempo de realización porque este trabajo va a ser acerca de una carta, ¿ok? Les voy a dar ahorita dos ejemplos. Esto yo quería hacer al inicio del ciclo realmente, al inicio del taller, que me pareció bien chévere, que es un proyecto de un amigo que también está siguiendo un curso de guión y esas cosas, pero obviamente virtual, pero es un curso con varias gente de varios países, que es este, o sea, hacen una carta, por ejemplo, yo, ¿no? No sé, me toca darle una carta a Ariana. Yo, sin saber nada de ella, le escribo algo, en teoría, pero lo paso ya a manera audiovisual, ¿no? Creo un video sobre esa carta. Y una vez que, por ejemplo, Ariana ya recibía mi carta, ella me respondía, ¿no? Entonces, eso yo quería hacer al inicio de este ciclo, como les digo, pero como, no, o sea, ustedes son ahorita los más constantes, ¿no? No pasa lo mismo con la mayoría de los que realmente se han inscrito, porque creo que tengo como 30 inscritos, pero realmente es un promedio de 10 personas, las que están realmente asistiendo constantemente, ¿no? Este, no, 10, 15 por ahí, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, por ejemplo, si, no sé, si a Fernando le tocaba el nombre de alguien que después se retiraba o no era consistente en su asistencia, como que le iba a perjudicar a él. Pero me ha parecido como que interesante hacer esa práctica. Entonces, vamos a hacerlo como una carta abierta. Entonces, ustedes van a crear el guión, porque obviamente es sobre un sentimiento de ustedes, ¿no? Un sentimiento, una experiencia, algo en particular. Van a ustedes mismos grabarse o registrar las imágenes o buscar imágenes de apoyo en internet. O sea, eso es libre y obviamente lo van a editar. Este trabajo, de verdad, para este trabajo van a tener bastante libertad. No es como los otros trabajos que han estado realizando, ¿no? Que yo les daba el guión o yo les decía ya van a hacer sobre esto o les daba las imágenes. No, en esta sí ustedes van a tener total libertad, que también me parece interesante. Y bueno, antes de seguir yendo con ese tema, les voy a mostrar los videos. Tengo primero una carta que le escribe la chica, bueno, al amigo que me comentó sobre ese proyecto. Y luego les voy a mostrar la respuesta de mi amigo a esta chica, ¿ok? Así que porfa sí necesito que presten atención, más o menos para que se hagan una idea de cómo va a ser, pues, ¿no? De cómo pueden plantear esta nueva práctica. Hola, Yanmarco. Estos espacios que ves pertenecen a alguien más. Estoy de paso. Sin casa y sin pertenencias. Algunos pans, blusas y un shampoo que ayer se me terminó. Últimamente he pensado mucho en la importancia de un hogar. Bueno, no sé si en mi importancia, pero en el concepto. Por el momento yo no tengo una. Todas mis pertenencias están en mi antigua casa. Una casa que nunca fue mía. Sigan ahí olvidadas y en cajas. Imagino que incómodas porque ya sobrepasaron su estadio. Mi padre creció en San Mateo Román, un pueblo de Oaxaca. Familia pobre de diez hermanos. Padre ferrocarrilero y un abuelo panadero que pintaba paisajes en piedras que nunca vendía. En aquel entonces su hogar era dentro de una hacienda dinerada en una casita de adobe para empleados. Él me habló de ese paraíso frutal como en los mejores años de su vida. Donde pasaba los días junto con su hermano más querido robando los jugosos mangos de los árboles. No importa cuántas veces mi abuelo los azotara y les recordara que no se puede ser pobre y ratero. Solo uno a la vez. Enrique y Manolo siempre encontrarían la forma de hurtarlos. para enterrarlos en sus calcetines y madurarlos. Una vez que estuvieran listos, se iban a devorárselos a las vías del ferrocarril. Hace siete meses volví de Barcelona, donde estuve un año. A mi regreso viví en otra casa con una persona de la cual me estoy separando. El otro día me preguntaron si había visto los abacates que compramos y olvidé que los había metido en mi maleta. Los puse ahí porque aquí no tengo cajones ni calcetines. Mientras buscaba los abacates en el fondo de mi maleta, pensé velozmente en todos estos espacios que he habitado en tan poco tiempo. Pensé en mi padre y sus ochenta años. En su llano tan lejana muerte y todo ese tiempo que perdí a su lado estando en Barcelona. Inmediatamente pensé en cómo ahora el tiempo sobra y no puedo usarlo. Y todo esto inevitablemente me hizo pensar en el tiempo perdido y en el tiempo vivo. Y cómo ambos podrían ser lo mismo. Y así pasé todo el día viendo esos abacates. Pensando en todo lo que tuve y no volveré a tener. Y esto me llevó a recordar y extrañar mi barrio tan querido. Los momentos vividos entre tanta grita de antaño y sus esquinas acomodadas estratégicamente para tomar una cerveza y comer unos tacos. Pero lo que más extraño de la narverte es aquel lugar que habité por cuatro años con mis dos mejores amigos. Víctor y Miguel. Pienso en ellos y en esas pláticas y risas entre tanta mota y mezclado. En cómo soñábamos y planeábamos nuestro futuro. En cómo creíamos ser especiales y estar seguros de que lo conseguiríamos. Pienso ahora en nosotros. No solo en nosotros tres, en todos nosotros. En esta generación extraña que no sabe cuándo termina la fiesta o siquiera quiere que termine. La generación que llegó a la mitad del fin del mundo. No, la generación del miedo al fracaso y la exorcidumbre más bien. ¿Qué pasa si no lo logro? Y también me pregunto cuántas más trampas sofisticadas hay para todos los penejos que nos queremos destinos. Algo me dice que todos estamos en el mismo lote de coches abandonados. Pero más de coches somos venidos. Y el falleció mi tío Manolo, el mejor amigo y amado hermano de mi viejo padre. No dejo de pensar en ellos, en su amor y su querida amistad. En Miguel y Víctor, mis queridos hermanos. En ti y en mí. Y me pregunto lo que será. Me dio mucho gusto saludarte. Víctor y Miguel me platicaron mucho de ti y de ese viaje que hicieron. Me despido de ti preguntándote qué piensas de todas esas familias y hogares que se forman y se separan por pequeños y largos momentos o para siempre. Sin importar la distancia, el espacio o las pertenencias. ¿Qué tal les ha parecido esta carta? Y ahora me dice, es como un cortometraje. No lo diría mucho así. Me gusta más poner el término de una carta porque un cortometraje yo asumo que dura más. O sea, esto estamos hablando de cinco minutos, seis como máximo. ¿No? Claro, es que es eso. O sea, yo lo que busco ahorita con el trabajo que ustedes van a hacer es más o menos eso, ¿no? Hablar de sus sentimientos sobre un tema en particular. No, este, ella está hablando, pues, este, ¿no se escuchaba bien? Y eso que le subió bien, le subió bastante el volumen. ¿Ninguno ha escuchado bien? ¿Quieren que lo repita en todo caso? Sí, 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 sí. Y eso que, miren, mi volumen está casi al máximo, ¿ah? Pero, este, a ver. A ver. Me voy a poner el máximo volumen. A ver. Hola, John Marco. Es espacio que ves, pertenece en alguien más. ¿Qué pasó? Sin casa y sin pertenencias. Algunos pants, blusas y un shampoo que ayer se me terminó. Últimamente he pensado mucho en la importancia de un hogar. Bueno, no sé si en mi importancia, pero en el concepto. Por el momento yo no tengo uno. Todas mis pertenencias están en mi antigua casa. Una casa que nunca fue mía. Sigan ahí olvidadas y en cajas. Imagino que incómodas porque ya sobrepasaron su estadio. Mi padre creció en San Mateos Romero, un pueblo de Oaxaca. Familia pobre de diez hermanos. Padre ferrocarrilero y un abuelo panadero que pintaba paisajes en piedras que nunca vendía. En aquel entonces su hogar era dentro de una hacienda adinerada en una casita de adobe para empleados. Él me habló de ese paraíso frutal como los mejores años de su vida. Donde pasaba los días con su hermano más querido robando los jugosos mangos de los árboles. No importa cuántas veces mi abuelo los azotara y les recordara que no se puede ser pobre y ratero. Solo uno a la vez. Enrique y Manolo siempre encontrarían la forma de hurtarlos. Para enterrarlos en sus calcetines y madurarlos. Una vez que estuvieran listos, se iban a devorárselos a las vías del ferrocarril. Hace siete meses volví de Barcelona, donde estuve un año. A mi regreso viví en otra casa con una persona de la cual me estoy separando. El otro día me preguntaron si había visto los aguacates que compramos y olvidé que los había metido en mi maleta. Los puse ahí porque aquí no tengo cajones ni calcetines. Mientras buscaba los aguacates en el fondo de mi maleta, pensé velozmente en todos estos espacios que he habitado en tan poco tiempo. Pensé en mi padre y sus ochenta años. En su llano tan lejana muerte y todo ese tiempo que perdí a su lado estando en Barcelona. Inmediatamente pensé en cómo ahora el tiempo sobra y no puedo usarlo. Y todo esto inevitablemente me hizo pensar en el tiempo perdido y en el tiempo vivido. Y cómo ambos podrían ser lo mismo. Y así pasé todo el día viendo esos aguacates. Pensando en todo lo que tuve y no volveré a tener. Y esto me llevó a recordar y extrañar mi barrio tan querido. Los momentos vividos entre tanta violeta de antaño y sus esquinas acomodadas estratégicamente para tomar una cerveza y comer unos tacos. Pero lo que más extraño de la narvarte es aquel lugar que habité por cuatro años con mis dos mejores amigos. Víctor y Miguel. Pienso en ellos. Y en esas pláticas y risas entre tanta mota y mezcal. En cómo soñábamos y planeábamos nuestro futuro. En cómo creíamos ser especiales y estar seguros de que lo conseguiríamos. ¿Quién sabe en nosotros? No solo en nosotros tres, en todos nosotros. En esta generación extraña que no sabe cuándo termina la fiesta o siquiera quiere que termine. La generación que llegó a la mitad del fin del mundo. No. La generación del miedo al fracaso y la insurguidumbre más bien. ¿Qué pasa si no lo logro? Y también me pregunto cuántas más trampas sofisticadas hay. Para todos los perejos que nos queremos distintos. Algo me dice que todos estamos en el mismo lote de coches abandonados. Pero más de coches son suelos. Y él falleció mi tío Manalo. El mejor amigo y amado hermano de mi viejo padre. No dejo de pensar en ellos. En su amor y su querida amistad. En Miguel y Víctor. Mis queridos hermanos. En ti y en mí. Me pregunto lo que será. Me dio mucho gusto saludarte. Víctor y Miguel me platicaron mucho de ti y de ese viaje que hicieron. Me despido de ti preguntando qué piensas de todas esas familias y hogares que se forman y se separan por pequeños y largos momentos o para siempre. Sin importar la distancia, el espacio o las pertenencias. Ahora sí lo han podido escuchar mejor. Sí, sí. Le subió todo el volumen. Está como que mucha bulla. Pero bueno, la idea es esa, como les digo. Perdón. Es eso. No, hacer una carta. O sea, esto es como que, si bien la chica no le habla como que directamente al chico. No, es al final como que sí cierra, pues no, con una idea de pregunta hacia él. Eso es lo que a mí me hubiera gustado hacer, como les digo. Pero sí, sí, Ariana. Es sobre cualquier cosa, ¿no? De repente, no sé, la incertidumbre de la cuarentena o lo que extrañan de la cuarentena. O sea, de la vida antes de la cuarentena. No sé, pues, o las cosas que de repente no valorábamos antes, como nuestra libertad, ¿no? Pero esas cosas, ¿no? O sea, quiero que sea una carta bien interna, ¿no? O sea, en la clase pasada me decían, puedo hablar de cualquier tema. De cualquier tema, pueden hablar. No hay restricción de nada. Pueden hablar de política, pueden hablar de religión, pueden hablar de lo que sea. Pero siempre y cuando sea desde un punto de vista de ustedes, ¿no? O sea, yo lo que no quiero es como que, no sé, pues me cuenten o digan datos de algo. O me cuenten la historia, no sé, de la corrupción en el Perú. O sea, eso no quiero. O sea, si quieren hablar de política, no sé, ¿cómo te gustaría que fuera? O lo que te hace sentir, no sé, pues, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo ahorita políticamente y esas cosas? Les voy a mostrar la respuesta para que tengan una idea de qué tanto pueden hacer. De verdad, esta práctica, como les digo, es bien libre. Y les voy a mostrar la respuesta para que también se hagan una idea. Gracias. 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 ¿Qué les ha parecido este? ¿Qué les ha parecido este? ¿Sí qué? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Yo la primera vez que vi este es como que ya como que lo vi yo o sea pero sí o sea conociendo a mi amigo sí 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 el vídeo es intenso este los vídeos deben ser propios en la medida de lo posible sí o sea se pueden grabar como la chica no del primer vídeo pueden usar imágenes que ustedes también graben como ambos vídeos realmente porque este este porque este todas las imágenes del segundo vídeo son imágenes que este amigo ha estado grabando por mucho tiempo este o sea no necesariamente para para esa carta sino que las que tenía por ahí y las ha usado y armado eso no pero o sea también puedes descargar vídeos y cosas no es que depende también del tema este del que ustedes quieran hablar la idea es esa no que ustedes vayan o sea trabajen ahorita desde el tema de preproducción que es que ustedes hagan su guión que se hagan más o menos una idea de qué es lo que van a necesitar para su vídeo no una vez que ya armen su guión entonces este después este después producirlo grabarse locutarlo si es que quieren locutarlo o si no como en el segundo vídeo puede ser por puro texto no o sea soy consciente de que no a todos les gusta mucho locutar entonces dejo carta abierta en ese en ese aspecto entonces este ese es más o menos les estoy dejando por eso un mes de de para la práctica nuestra última clase es el 25 de noviembre o sea justito y lo van a entregar el 23 el 23 de noviembre es su fecha máxima no entonces durante igual durante todos estas esas cuatro cuatro semanas que nos quedan de clase vamos a estar viendo cosas que de repente les puedan ayudar no herramientas que de repente les pueda ayudar para para hacer como que un mejor vídeo y esas cosas no lo que sí quiero o sea lo que me interesa bastante es esto no sentir como que no sentir como que cómo decirlo se va a dar las palabras que muestren un poco pues no de no 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 te imagino es debilidad es otra otra palabra se me va 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 la palabra maldita sea no 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 me acuerdo pero bueno la cosa es que o sea sea bien íntimo no que 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 busquen algo que realmente pues no en este caso les causa certidumbre o preocupación o algo entonces como que quiero eh no sé sí o sea como dice Nicol nuestro pensar sobre un tema que escojamos sí realmente sí no puede ser este no sé por ejemplo este en el en el en el grupo pasado me dijeron este haz de tus perritos no o sea porque mi idea también es como que yo también a ver si es que si es que me da el tiempo para hacer yo también esa práctica con ustedes ¿no? entonces no sé verlo de punto de vista de una carta a mis perros o algo así ¿no? pero que 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 yo lo hable de manera este muy personal ¿no? ay quiero acordarme esta palabra que es lo que abarca todo pero este pero es eso ¿no? quiero quiero que 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 dejen volar su imaginación ¿no? como les como decía en el eh ser como contando es que es como ustedes quieran este Nicol o sea este es como que una o sea sí pues no tienen que ser contados realmente eh o sea tienen que a la hora de hacer su guión ¿no? armar su 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 carta es eso es una carta ¿no? entonces es es como si no sé yo les estuviera escribiendo no sé a a Selene sobre un tema en particular que que me agobia ¿no? entonces como que pucha este pero no es como que mira Selene me está pasando esto es no o sea me agobia ese tema pero como que lo abarco más general y eso ¿no? exacto 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 Nicole esa carta se transforma en video ¿no? eh y Ana al yo del futuro también justo una compañera del del turno anterior también me me hizo la misma pregunta este al yo del futuro también a tu yo del pasado también ¿no? este pues 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 o sea como les digo tienen carta libre debe tener una una duración en específico eh también el tiempo les doy carta libre pero si les doy un tiempo máximo que es de seis minutos este este eh más más no porque a menos que o sea les doy seis minutos como máximo si es que se quieren explayar más o si es que como que quieren adentrarse no sentimentalmente en algo ¿no? pero este pero seis minutos como máximo tiempo mínimo no hay pero tampoco pues no 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 se pasen de idos ni o si van veinte segundos nada más pues ¿no? este no tiene que ser de algo en específico no el tema también es libre como les digo es libre pueden hablar de 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 lo que ustedes quieran como les dije en un principio este no sé pues este una pena que tenga una incertidumbre que tenga sobre religión sobre política sobre familia sobre absolutamente lo que quieran ¿no? pero si quiero que 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 este sea algo bien personal ¿no? o una un una un como que una idea bien 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 salida de acá pues ¿no? no tiene no tiene que ser alguien específico como alguien específico Arianna no no te entienden esa parte Arianna o sea como como en los videos que no mostras claro es que lo que pasa es que o sea en los videos que les he mostrado claro exacto ¿no? este va dirigido a alguien en particular en estos videos eh acá no pues no es es como que estuvieran inscribiéndole a alguien pero no sabes a quién no es como si mandaras tu tu mensajito en la botella y alguien lo abre pero es un video ¿no? algo así ¿no? entonces pensé que teníamos que responder a alguien creo que se lo que se refiere Arianna es que no no tiene que ser alguien específico es algo que sientes en el momento ¿no? como en un diario algo que es para ti o si quieres para una persona ¿no? claro exacto ya en exacto ¿no? es como si estuvieras escribiendo en tu diario sobre sobre un sentimiento en particular o algo que te obvia y eso ya lo pones en video un video absolutamente hecho por nosotros ¿verdad? grabado y si es que queremos también lo damos sí exacto Melisa exacto tal cual si ustedes desean lo ocultan y si ustedes desean también lo 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 escriben sí sí Nicole todos van a ver todos van a ver el el video ¿no? porque me parece interesante por eso yo también les digo este yo también voy a intentar hacer mi video ¿no? entonces para que todos para que todos lo veamos ¿no? este al final este no no encuentro el error no te preocupes Nicole o sea como este en este en este en esta práctica en particular no va a haber como que un video mejor que el otro creo yo no sé o sea no va a haber como que espacio al error o algo así porque el tema es tan libre las imágenes que ustedes quieran de verdad también van a ser tan amplias y tan libres que pueden poner varias cosas ¿no? o sea por ejemplo en el en el video anterior ¿no? que ponen este a ver que ponen por ejemplo este esta partecita ¿no? de 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 luces de 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 imágenes X ¿no? como que flashes y acompañado de los efectos de sonido ¿no? después esta este video súper raro que como que no sé qué es pues no exactamente pero son esas cosas son esas libertades que ustedes van a tener para este para este para este para este para grabar para poner las imágenes ¿no? entonces eh me 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 parece interesante me parece de verdad una una práctica bien chévere también para que ustedes este sepan interiorizarse ¿no? entonces este este eso al final también les va a ayudar cuando tengan que hacer este este corto o algo así como que no les va a dar mucha falta como que hablar sobre algo de ustedes ¿no? este 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 explorar esa parte ¿no? este explorar esa parte ¿no? sentimental que de repente muchos este podemos como que no este enterrar o algo así porque no nos gusta como que mostrar este debilidad por así decirlo ¿no? o sea yo creo que no no está mal tampoco mostrar un poco de de eso ay se me va la palabra es una palabra particular no es debilidad es algo es otra palabra si alguien me me da así una 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 lluvia de de ideas o de palabras como que se los agradecería como que se los agradecería pero va por ahí pues ¿no? sensibilidad yo oí? no 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 es sensibilidad es algo tipo debilidad pero no de... ¿inestable? no ¿frágil? no tampoco resiliencia no tampoco pero sí más o menos esa es una nota que salió en UCIL TV oye pero más o menos es eso ¿no? mira me he animado a hacer esta esta nota o sea esta esta práctica justo por la nota que salió en UCIL TV este de este sobre sobre la resiliencia ¿no? este... flaqueza no es otra la tengo aquí en la punta de la lengua si me dedico tanto tiempo a eso me transformo en el yo que no o sea a ver miren les voy a mostrar eh la nota o sea más que todo para... escuchen ¿no? eh a ver ¿dónde estás? porque realmente es como que dije mmm puede ser una buena una buena práctica y me acordé de este de este de este proyecto de mi amigo y yo dije mmm también puede ser chévere entonces este como que me animé me animé este a a decirlo entonces esto es este... esa es la nota la crisis sanitaria del COVID-19 no solo ha generado un profundo impacto económico y social en la población mundial sino que también ha afectado a la salud mental de muchas personas sin embargo esta situación es una oportunidad para desarrollar la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos una palabra que hemos escuchado durante estos meses en muchas ocasiones pero ¿qué significa realmente? la resiliencia es la capacidad que el ser humano tiene de adaptarse ¿no? levemente con resultados positivos frente a situaciones ¿no? que son adversas en las situaciones que nos presentan en el camino como obstáculos ¿no? es la capacidad de individuo para adaptarse por ejemplo los investigadores en el siglo XXI ¿no? entienden que la resiliencia es un proceso ya comunitario cultural ¿no? entonces ahí podemos ver que ya responden a tres modelos ¿no? lo que podemos poner en práctica para potenciar nuestra capacidad de resiliencia en estos tiempos de pandemia el autoconocimiento ¿no? es sumamente importante ser una persona resiliente pasa por hacer también un ejercicio de introspección ¿no? lo que podemos hacer es con esto esto sait? si yo pienso yo ver que soy capaz de audiencia dehtera cuáles son mis fortalezas cuáles son mis debilidades la segunda estrategia es responsabilización el hecho de ser conscientes de nuestros papeles ¿no? o sea un impacto que puede generar a los demás positivo negativo mis conductas una tercera estrategia sería el hecho de la conciencia del presente Como mencionaba, el hecho de la aquí y el ahora debe ocuparse, sobre todo, de llenar su vida con actividades que puedan mejorar, hacerme mejorar o estar bien, ¿no? La cuarta estrategia podríamos hablar de la flexibilidad, por ejemplo, ¿no? El tener suficiente seguridad en uno mismo para aceptar los cambios ante las crisis oportunidades. Una quinta también tendríamos que decir como estrategia para emplear esa capacidad de resiliencia sería, pues, el hecho de la perseverancia, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser capaces de mantener, para aceptar los cambios, una meta. El autocontrol también es otra estrategia. Ahora, las situaciones que ahora nosotros pasamos, hay un incremento muy fuerte, sobre todo, con lo que refiere a lo que es ansiedad, depresión, ¿no? El estrés. Entonces, esto a veces suele estar fuera de nuestro control. Entonces, es intentar controlarlas, hacer un esfuerzo por ello, y si no, pues, llamar a estos teléfonos le ayudan. Y una última estrategia es, pues, lo que nos caracteriza mucho, sobre todo, a los peruanos, ¿no? La creatividad. ¿La creatividad para qué? Para conseguir salir adelante. Reforzarnos en estos momentos de crisis donde más necesitamos. No podemos utilizar los métodos o las soluciones que ya conocemos. Es necesario actuar, ¿no? Nuevos sistemas, nuevas prácticas. Perseverancia, autocontrol y creatividad son algunas de las estrategias que debemos empezar a poner en práctica para gestionar nuestras soluciones. Desde la plataforma Zoom, informó Nicole Aylania a los fin de hoy. Ya. Más o menos, o sea, por este, por esa nota, cuando estaba haciendo esta nota, editando esta nota, como que dije, me acordé de esta práctica y dije, no, tengo que mandarle a hacer esa práctica a los chicos. Entonces, este, como les digo, si quieren, como que hacen tipo un guión, pero como que más o menos es, este, es una carta, como les digo, es una carta. El tema es lo que ustedes quieran y la entrega es el 23 de agosto, ¿no? Igual, o sea, vamos a seguir con las charlas, que para esto no tengo, no tengo invitado para la próxima semana. No, y agosto ya pasó, es en noviembre. Ay, perdón, noviembre. Gracias, gracias. Sí, sí, tengo un tema con los meses, no sé por qué. Pero bueno, la entrega es el 23 de noviembre, lo dije bien, sí, noviembre, ¿no? Este, nuestra última clase va a ser el 25, entonces, voy a ver si hacemos la presentación de todos los trabajos, o el 24, o el 25 de noviembre. Este, ¿alguna duda, algo que tengan, o algo que me quieran preguntar sobre esto? ¿Chiques? ¿Tienen que estar dirigidos a una sola persona? ¿O puede ser como a varias? No, no había puesto a pensar en eso. Si tú quieres, ¿no? O sea, sí puede estar dirigido a varios, pero tienen que tener bastante cuidado en no irse por las ramas en cuanto al tema, ¿no? Entonces, este, si tú quieres, puedes como que dirigirlo a más de una persona, pero siempre es como que cuidando un tema en particular, ¿no? Puedes hablar como que de tres anécdotas, pero que te lleven a una sola idea, ¿no? Entonces, este, es más o menos trabajarlo así. Por eso también estoy dejando más tiempo, este, de lo que he dejado en otras prácticas, ¿no? Para que cuajen bien la idea de su carta, y ya sobre eso vayan, este, haciendo las imágenes, vayan buscándolo, vayan grabándose, y ya luego lo editen, ¿no? Acuérdense que el tema de, en este caso, los efectos de sonido son importantes, trabajar bien con la ganancia de audio, porque pasa después a lo del video de la primera chica, que tuve que subir todo el volumen para poder escucharlo bien, ¿no? Entonces, esas cosas, o sea, colorizar también, si ustedes quieren, como para darle otro look, ¿no? Entonces, este video, si bien es, esa práctica, si bien es libre, sí, o sea, va a estar incluido todo lo que hemos estado viendo hasta ahora en el taller, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Cuál era la palabra? Hasta ahora no me acuerdo, no, no, no. Les prometo que apenas se me vengan a la mente, les voy a, se los voy a escribir por WhatsApp, porque de verdad, yo sí me quedo con ese de que, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y no paro hasta que me acuerdo, pero, ¡ay! 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 ¡Quiero acordarme! ¡Ay, besos de Fernando! ¿Por qué me estoy hecho acordada? Ahora voy a estar con eso, todo lo que dure la clase. Pero bueno. Pero, Maso, ¿para qué lado va? ¿Algo bueno, algo malo, sinónimo? No, 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 es, o sea, he estado buscando, me pasaba la nota, pero tampoco lo he encontrado. Ay, de verdad, no, así como dice Nicole, ¿da cuál era? ¿Da cuál era? Que no, que no me acuerdo de la palabra. Pero es, ¡ay! Ay, no, 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 es que ahorita es como que me siento presionada, entonces como que... La palabra va a salir de la nada, ¿eh? Cuando estés haciendo alguna cosa, la palabra se te viene a la mente y listo. Sí, 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 me ha pasado varias veces, como que, ¡ay, sí, es esta palabra! Y como que estamos conversando y yo, ¡esta es! Entonces como que sí, 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 me ha pasado varias veces. Pero bueno, chicos, entonces, todo hasta acá, todo bien comprendido, todo ok. Ya apuntaron también la fecha, ¿no?, de entrega. Falta un mececito nada más, un mececito para acabar el taller. Y ya, 23 de noviembre, muy bien, muy bien. Sí, 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 ahora tengo que buscar, este, tengo que buscar invitado para la próxima semana. El editor de Yo, que no sea payaso. ¡Ay! Le puedo decir a este amigo, que también he trabajado con él en Espiral, junto con Alfonso, que hizo la charla de ayer. Este, él es realizador y hace también comerciales. Este, los dirige y los edita. Entonces, voy a contactarme con él ya, para que les, para que les hable también más en el tema publicitario, que también me parece chévere. Pero bueno, chicos, entonces, este, cuando me acuerdo de la palabra, se los escribo por, por, por el WhatsApp, voy a tratar de tener, ponerme al día de verdad con, con la entrega de, de, de las clases, que no se las estoy pasando, disculpen por eso, para que más o menos tengan, tengan como que en video, lo que, lo que hemos estado hablando ahorita en clase, ¿no? Pero acuérdense, ¿no? El tema es libre, máximo seis minutos, ¿no? Si es que ustedes quieren, lo ocultan, o lo hacen todo con subtítulos, si ustedes quieren, aparecen, si ustedes no quieren, no aparecen, pueden grabar a su familia, amigos, lo que sea, ¿no? O sea, es depende de, de, de lo que quieran hablar realmente, ¿no? Pero bueno, entonces, como veo que no, no, no hay ninguna duda extra, hasta acá ya. Bueno, como vi en un video, a, un, el chico hablaba, pero algunas imágenes no tenían nada que ver a lo que decía. Pero, lo que nosotros vamos a hacer, sí, tiene que estar relacionado a lo que dice la carta. Eh, no necesariamente, ¿ah? O sea, como te digo, es, es que, es el look que tú le quieras dar a tu video, ¿no? Es la onda que tú le quieras poner. Eh, si bien, la segunda carta fue intensa, ¿no? Como ustedes dicen, en, en, eh, tampoco es como que, no tiene un tema realmente en particular, dar más que mostrar la ansiedad e incertidumbre que tiene esta, esa persona, ¿no? Este, pero, o sea, es el look que ustedes le quieran dar. Si ustedes quieren ser literales con, con las imágenes, de acuerdo a, a lo que ustedes están diciendo, pueden hacerlo. Si ustedes quieren poner imágenes que, ustedes creen que le va a dar como que un look a lo que están diciendo, o un contexto a una, a una parte, pues, que, que no tiene ni texto ni, ni audio, solamente es como que musicalizado, también lo pueden hacer, ¿no? O sea, ya depende de, de su imaginación, si es que quieren que sea así tal cual, como hemos estado trabajando ahorita, que las imágenes sean tal cual lo que estás narrando, o puede ser como que, este, otras cosas extras, ¿no? ¿No? ¿Ninguna más? ¿Ninguna más? Bueno, entonces, todo claro, todo perfecto, este, todo, todo rédico. Bueno, chicos, entonces, esa clase ha sido solamente para, para, este, mandarnos el trabajo para que lo vayan pensando desde ahora. No esperen última hora, por favor, porque si no es como que después, ah, no, no lo voy a entregar. Y, este, y para que haya presión, para que todos me entreguen su trabajo, porque si bien, casi todos me han estado entregando ahora a último sus trabajos, y de verdad los felicito por eso, porque me demuestra el compromiso que ustedes tienen con, con el taller, pero este plus es como, es como su proyecto final. Entonces, para que haya realmente un proyecto final, si están, este, van a estar en juego sus horas institucionales. Si ustedes no me entreguen su trabajo, sus horas institucionales las corto a la mitad. Esa es la, la, la única manera de asegurarme que todos vayan a cumplir su trabajo. Y les estoy dejando buen tiempo, les estoy dejando un mes. Un mes para que, para que terminen todo. Igual, este, si tienen alguna duda o algo, este, me escriben al grupo, me escriben por interno, no hay ningún problema. ¿Ok, chicos? ¡Gracias! ¡Gracias!